¿Qué es la fecha de San Pedro? Empezó después de Semana Santa, más o menos ha sido como el 5 o 6 de abril, va a durar todo abril y hasta la primera semana de mayo lo vamos a extender por si no entra alguna crecida suficientemente grande para realizar el evento. Los competidores de provincia están al día gracias a la página web del circuito que es www.circuitoperuanodebodyboard.com. Ellos están todos los días ahí chequeando cualquier novedad, están chequeando también el pronóstico del mar para que en cualquier momento ya con los conocimientos que ellos tienen, más o menos se comuniquen con nosotros y según nuestra confirmación ellos puedan venir desde allá. Como nunca un circuito profesional de bodyboard ha estado tan apretado, falta una fecha y la cosa no está lista. Así es, así es, así los muchachos han estado punteando, como cuatro personas han estado a la punta y la cosa está bien difícil, cualquiera puede ganar. Todo depende del campeonato de San Pedro, entonces ahí estamos, ahí estamos todavía definiendo quién va a ser el campeón. Además de la Open está a sub-18, está liderada me parece por Facioli ahorita, también vamos a tener damas, vamos a tener sub-16 y vamos a tener la categoría de DK, el Dromni. Ahorita está liderando el Dromni, también me parece el Chino Fung, igual que en el Open. Está dobleteando. Está dobleteando, sí, está dobleteando ese año. Ahí los cuatro candidatos están que entrenan todos los días, durísimo. La verdad está bien difícil saber quién es el que se la va a llevar. El Chino Fung no está primero, el Chino Fung, el segundo está Hurtado, el tercero está el Mutant Saavedra y cuarto está Papita. Y están bien cerca, la verdad, unos de otros. Así que el que gane San Pedro es el que yo creo que es el que tiene más posibilidades de ganar. Así es, no ha sido un buen año competitivo para mí, pero igual todo va adelante y que sea el mejor año que pueda haber, porque es el primer circuito profesional. Entonces estoy dedicado a la organización ahora y todo bien. Siempre corriendo olas con mucho gusto, que es lo principal. Bien, tranquilo, corriendo todos los días igual que siempre, supongo que igual que ellos. Y esperando pues las condiciones del mar que se den adecuadas, ¿no? La crecida indicada con la dirección para poder hacer la última fecha del circuito. Y bueno, divertirnos, dar un buen espectáculo a la gente, los que vayan a ver. Y nada, que gane el que mejor esté enfocado en ese momento. Sí, conmigo están ya a largo tiempo, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Que tener esponsores a largo tiempo para que te identifiques con esa marca, la cual estoy bastante agradecido a todos ellos, la verdad. Yo creo que si gano, puedo campeonar. Creo que con el que habría algún problema quizás sería con Hurtado. No sé, creo que si gano y él quedaría cuarto, igual campeón, ¿no? Y si gano y él queda tercero o segundo, el campeón igual. Pero más allá de estar pensando en eso, lo que quiero, en verdad, y me gusta a mí personalmente los campeonatos, es hacer un buen papel. Entrar, correr, agarrarme buenas olas, hacer las mejores maniobras que sé, que me toquen las olas. Y eso para mí es bastante, la verdad. ¿Cómo dice la gringa? Divertirse. No, es que para mí, en verdad, si rompo y al final lo gano, igual me voy contento. Ahora, si corro mal y algo es ridículo, sí me voy a asadas. Bueno, estamos contentos acá, esperando la Copa Beberas, que está en espera ya, ¿no? Esperar el día, nomás que crezca el mar y se ponga y se pueda realizar ese evento, ¿no? No, solo estoy corriendo lo más que pueda y desde que esperamos la fecha de espera, estoy corriendo todos los días. Esperar que se lance el campeonato, ¿no? Porque ya la voz creo que hay que acabarse ese evento ya para prepararse para el mundial que se viene, ¿no? Bueno, sí, todo bien. Esperando también el día, ¿no? Y esperar que el mar crezca bien como para que San Pedro se manifieste de la mejor manera. No, ahorita todavía no se ve nada cerca, pero yo imagino que en el transcurso del mes algo va a entrar, de todas maneras.